Hola amigos, bienvenidos a mi canal de un día más, yo soy José y esto es Mr. Nietzsche para el fan ¿Y qué tenemos hoy de menú? Hoy tenemos un tag que por cierto tiene más años que la sandalia pero no pasa nada, tiene mucho tiempo pero lo voy a hacer porque me nominó mi amiga Ceci así que un beso para ti pajarraca y vamos al lío motepío, tag de fragancias extremas así que vamos al lío. La primera pregunta, ¿perfume más caro? Pues a ver, el perfume más caro que yo tengo hay alguno que por mililitro lo podría sacar pero bueno vamos a hablar de fragancias en contundencia, de frasco de frasco yo creo que la más cara que tengo es de la casa House of the Matriar Orca una fragancia que vale más de 600 euros los 50 mililitros esta fragancia, mira uno, esto que tiene José, para eso que sale ahí, los frotas y sale el genio por aquí sale Will Smith, sale aquí no, aquí lo que tenemos es, es que no se va a llegar a ver ahí bien pero te pone que tiene ámbar gris natural y lo pone por aquí que te pone que es una cosecha concebida del 6 del 8 del 2015 lógicamente al tener ámbar gris natural esto va en una pasta y lógicamente si encima ya es una cosecha especial y de algo en particular pues se encarece mucho más el producto, ahora, ¿esto vale para qué? que tú cuando hueles esto ya sabes a qué huele ámbar gris y ya está esto huele pues mortalmente, está implementada una fragancia con otras notas más florales ya la haré más reseña, así que no me voy a exceder, sería esta fragancia Orca de la casa House of the Matriar la siguiente pregunta, vámonos perfume más raro, más raro también por el tema del aroma que es porque no es tan común encontrártelo porque raro puede ser Night Flyer que te huele yo que sé a zoológico cuando vas a ver los murciélagos, que te huele cuando te metes en la cueva para mirar por el cristal te huele igual, o sea que huele a humedad, a tierra, huele a fruto machacado que huele a cáscara, o sea, eso es raro pero puedes encontrar a un realismo a una situación, a un lugar en el caso de la que voy a mostrar, cinco elementos de Ramón Morbiza que por cierto se ve la mierda en 3D esta fragancia tiene unos acordes que son totalmente diferentes, raros, que realmente tú cuando esto lo hueles no sabes bien a qué huele, o sea, tú hueles a muchas cosas tiene una parte terrosa, tiene una parte de trufa, tiene una parte fresca de como a sandía, como algo frutal tiene una parte ozónica que huele a cuosa, que huele a viento o sea, es una sensación de notas que es muy diferente a todas las fragancias que he olido y que es rara porque, ya te digo, la evolución en piel es como si tuvieras una vez una parte marcada terrosa una parte luego como amas a tierra tierra húmeda, tienes una sensación es que lleva un nude, pero no es un nude nada animálico, ni ahumado es un nude como una madera mojada como digo, es una fragancia rara, diferente ojo, no desagradable que eso también es importante porque muchas veces las cosas pueden ser raras pero no desagradable y esta es una fragancia que es de las que llama la atención precisamente por eso porque no huelen a nada, ni se parecen a nada cinco elementos de Ramón Molvizar vamos al día con la siguiente la siguiente es, a ver perfume desafiante aunque a mí ahora mismo, no es que me cause desafío porque ya somos amigos y ya, pues, dos mismos juntos muchas veces, da igual pero sería de Nike de Frederic Mann esta fragancia, ¿por qué digo desafiante? porque la voy a utilizar la voy a utilizar, no la utilizo cuando viene la gente a mi casa y lo prueba esta es la que todo el mundo hace se echa para atrás entonces, cuando no estás acostumbrado no has olido muchas cosas a mí esto hace, a lo mejor, cuatro años me lo echas y te digo, madre mía, esto huele a pañal mojado de tigre entonces, al final es como toda la vida vas probando muchas más cosas y te vas adentrando en este mundo pruebas mucho y al final te dejan de sorprender ciertos aromas y los ves como algo mucho más normales a ver, ojo, el Luz Animálico es lo que tiene por eso pongo esta fragancia porque creo que de las fragancias más desafiantes son los Luz Animálicos las civetas más puras e inclusive algunas Micle, el Castorio pero hay algunas notas, sobre todo la civeta con el Luz que son notas que yo creo que son mucho más difíciles y son más desafiantes a la hora de encontrarte a ser una fragancia cuando estás en un formato mucho más natural y mucho más agresivo, más salvaje así que esta sería la fragancia desafiante a mí y yo, ya somos amigos, ya no tengo problema pero antes, a lo mejor sí continuamos el perfume más popular el más popular a ver, pues el más popular vamos a ir quitando para no dejarme ninguna échalo para allá el perfume más popular que tengo pues yo, pues tengo muchos pero yo creo que uno de los que es más conocido y porque también gusta mucho tanto lo masculino como lo femenino es Annie Denizani o sea, yo esta fragancia ya lo he hecho ya que he contado historiamente mis veces esto parece como los viejos que te cuentan la misma historiamente mis veces no esta la tengo desde que salió de hecho ya la he dejado de usar porque me queda este poquito ya y lo tengo aquí como un paño por si acaso la han toqueteado o lo que sea porque yo me la compré cuando salió en el 2019 entonces, este lo tengo yo como un paño esto como una pastelito aquí ahora mismo una pastelito cremoso aquí ya se ve en el tapón espectacular como digamos de hecho me manda alguna vez hago una foto alguno y no es tan amarillo como el mío me dice el tuyo es muy amarillo me han preguntado alguno yo cuando lo compré era amarillo es igual no era transparente hay algunos que tenían el calito transparente pues digo que no sé si lo habrán tocado por eso no lo uso lo tengo aquí de recuerdo compra ciegas mortal que hice que ya os he contado mil veces que primero fue un chasquito y luego fue una ilusión por mortal así que Annie la vainilla por excelencia con jengibre picante con sandalito se se va a reventar así que vamos a continuar la siguiente el perfume más versátil pues el perfume más versátil podría decirte pues alguno más que tengo por ahí que valga para todo yo que sé te podría decir jacibat que estoy viendo ahí de fondo ahora mismo te voy a decir rosendo número 6 que está al lado también fragancias que son pero para mí versátiles que para que valga para sobre todo para muchas ocasiones y que tenga también para el rollito para la elegancia para la sensualidad que ya venga para todo a día de hoy por lo que he probado como os dije voy a sacarla hasta noche vieja aquí la tenéis oderos de la casa del Isire como os dije esta rosita me va a acompañar hasta las uvas y esto esto huele mortal y ya está esto tiene elegancia sensualidad esto deja estela esto te acompaña todo el santo día y esto huele por mortal mientras te voy a contar entonces a la discoteca y es que el de Jockey ya te está anunciando cuando entras te ha llegado José te ha llegado oderos de la casa del Isire vámonos que lo vamos la siguiente el perfume más opulento o bueno más opulento que te dé esa sensación de como de poder lo quiero entender como de elegancia como que es muy llamativo podría ser cualquiera moa simplemente por lo que envuelve por lo que proyecta pero si queremos algo que tenga elegancia a otro nivel esta no es para todo el mundo voy a sacar dos esta sería la elegancia porque la entiendo como tal como fragancia para cierto público sería Danger el perfume de roja o sea aquí la elegancia la clase todo eso esa fragancia es de traje puro y duro esto es de que da ese toque elegante de Mariscal Romero pero tiene un corte más clásico y sinceramente a mi el rendimiento no me merece la pena para lo que vale por lo cual le voy a dar una alternativa igual del mismo perfumista que lo he dicho mil veces que para mi la mejor creación que tiene a coste a lo que es calidad a coste para todo el mundo que lo puedas adquirir y no te dejes un riñón Pure Distant M de Pure Distant M no de la casa Pure Distant M esta fragancia que está creada por Roja esto huele esto huele mortal esto ya puede ser una mezcla de muchas fragancias de Roja como Fetish alguna más que tiene por ahí pues una mezcla de varias fragancias pero esto está llevado a un rendimiento en condiciones esto dura esto pega y esto es elegante y esto da pues una clase pues mundial esto da clase podría haber sacado Clay Christian X pero es que esta está un poco por encima en rendimiento en proyección por lo menos en mi piel a mi me funciona mortalmente que sería de la casa Pure Distant M como digo un perfumazo canelita para los que guste el ADN de Roja ojo y vamos con la siguiente la siguiente sería el más opulento ya lo hemos dicho el perfume más lineal el perfume más lineal en mi colección la verdad es que en esta el que voy a sacar es que yo creo que en esa casa son todos iguales en este caso por Terroni Mega Mare es una fusión de 20.000 cosas que le ha metido el calor le ha metido 40.000 cosas para que parezca algo eso no huele a mar ni de coña yo no he olido un mar así en mi vida digamos ni ya esparro lo he olido eso entonces al final es un mar idílico o mental que lo que se han hecho ha sido crear una fragancia que sea súper potente súper proyectorna y súper lineal en esa misma línea vamos a encontrar Terroni igual una fragancia que tiene esos toques rojos como frutos rojos ahumado ligeramente amaderado muy picante pero es una fragancia súper lineal pero es que en esta casa son prácticamente todas igual bocanera lo tengo también es muy lineal brutus también bergamot o sea todos son muy lineales en esta casa pero te ofrecen también un rendimiento más alto eso también hay que decirlo así que vamos a la siguiente el perfume más complejo el perfume más complejo podría ser perfectamente tengo muchos raros ya os sabéis que a mí me gustan corpus equus de la casa de Naomi Gossi una fragancia que tiene la complejidad de recrear algo de su niñez a ese caballo a esa montura de su caballo de cuando era pequeña y al final crear recordar intentar transmitir un recuerdo intentar transmitir el olor de algo muchas veces es muy complicado y muy poco realista en la mayoría de los casos pero cuando se consigue de verdad como pasa aquí esto huele a montura de caballo pero puesta y estás acariciendo de pelito hacia el caballo tranquilo es así y estás oliendo estás oliendo al caballo la silla de montar ese cuero ese toque animal esto huele que te da algo pero vamos que te quieres montar en el caballo y te vas corriendo o sea corpus equus de Naomi Gossi vamos con el siguiente el perfume más clonado es que hay clonados hay tantos pero yo me quedaría con un ADN que no falla que es el de luz el azafrán y la lavanda y un toque dulce con no moscada o con praliné o como lo quieras esos ADN como también podría ser en baccaratrus el jazmín el toque dulce y el toque de ambas pero en este caso vamos a quedar con estas notas primeras que os he dicho y nos encontraríamos Woodford Grainers Glistening en el mismo rollito y como os he dicho y como os he dicho últimamente la opción que a día de hoy me compraría al tan de parfum de Malvin dirás José si tú siempre has sido de Bodicea me gusta más la de Bodicea pero también me gusta más atizarme más chiflis ¿sabes? entonces a día de hoy esto te cuesta 290 pavos 100 mililitros estos también son 280-290 euros 90 mililitros y aquí nos encontramos 273 euros 125 mililitros entonces ya nos ahorramos un dinerito y encima nos llevamos 25 mililitros más para atizarme tranquilamente cuando se haga ducharme cuando me tumba la siesta cuando sea entonces es cuestión de y en los aromas digo yo que la diferencia es mínima así que esta sería y la siguiente que sería la última ya el perfume de los más cumplidos esto lo he dicho ya 20 mil millones de veces con todos los perfumes que tengo con todos los perfumes raros super sexy de todos los toques que salen de toda la leche en vinagre de lo que tú me quieras contar los Tascaldé de Retenido tengo muchísimos más aparte de los que tengo ahora nada me ha dado más cumplidos que hombre nómada de Louis Vuitton yo que flipo o sea fragancia que huele ojo calidad top o sea esto tiene un ur toca ahumadito se ve tiene un toquecito enciensa aquí esto tiene un ahumadito un dulce esto está espectacular esto es elegante yo entiendo que guste pero claro cuando ya has probado cosas mucho más complejas dices joder esto tampoco es que claro para nosotros que somos más fricazos pero para la gente normal con esto gozan y con Nouvemonde también de esta casa también me han dado muchos cumplidos pero sobre todo con esta esta es que tiene algo que en calor vibra en piel y estoy en habitaciones y espectacular te digo que hombre nómada a día de hoy la número uno en cumplido para que me han dado a mí así que bueno gente espero que os haya gustado este vídeo os saco un poquito de todo y la especie que me denominó aquí ya cumplió así que ya he puesto hecha la lista así que bueno gente os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos adiós